Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches del azul y oyes el canto perfumado del azul. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar fútbol. Mira el paisaje del azul que es la razón para vivir y amar. Yo, que he ya luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Vete de mí, Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¡Horlada! 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 Gracias.